Hola amigos, sean bienvenidos de vuelta a Gol México. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este miércoles que las autoridades migratorias de México han puesto restricciones de ingreso a los peruanos, específicamente en dos ciudades. Mediante un comunicado, la cartera presidida por Ana Gervasi difundió una serie de recomendaciones debido a la considerable recurrencia de caos de inadmisión de conacionales en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y en el Aeródromo de Cancún. Cientos de extranjeros quedaron parados en la frontera sur de México y denunciaron que las autoridades les habían bloqueado el paso para transitar rumbo a la frontera con Estados Unidos. A continuación, veamos este reportaje de la prensa peruana que se encuentra muy preocupada. Están restringiendo el ingreso de peruanos en los aeropuertos Benito Juárez, en la Ciudad Azteca y en el Aeródromo de Cancún. Para el ex vicecanciller Eduardo Ponce de Vivanco, esta es una venganza política del presidente López Obrador por el conflicto de la Alianza del Pacífico. Es una venganza, pero una venganza vil, vil porque se va sobre el pellejo de ciudadanos peruanos que nada tienen que hacer en este asunto. Entonces me parece muy reprochable y muy indigno que un gobierno se esté ensañando contra ciudadanos particulares. Y eso es lo que estamos enfrentando. Y creo que como gobierno nos corresponde no solamente protestar, sino indignarnos. Nosotros consultamos al actual vicecanciller Ignacio Higueras sobre esta situación que viven nuestros con nacionales. El diplomático mencionó que estos episodios no guardan relación con la tensión entre los países de Perú y México. No responde a esta situación porque es un fenómeno que es anterior a diciembre de este año. La idea, digamos, de este comunicado era poder alertarlos de que cuando viajen a México puedan tener, digamos, los documentos en orden, que no tengan ningún problema de rechazo en la frontera, como es un fenómeno que ha venido ocurriendo crecientemente en los últimos meses. Y creo que él es excesivamente amable en calificar estas actitudes de México hacia ciudadanos peruanos. Es algo que la Cancillería debería recomendar que no se haga. Para Ponce de Vivanco, esta situación no podrá tener solución mientras continúe al mando el presidente y simpatizante de Pedro Castillo, Manuel López Obrador. El señor López Obrador ha destruido la alianza del Pacífico. No hay solución diplomática factible porque el presidente de la república es quien tiene a su cargo el manejo o la dirección o la organización, la última palabra en materia de política exterior. Entonces, yo no he escuchado que el señor Ebrard, Marcel Ebrard, que es el muy refinado canciller de México, diga una sola palabra sobre el asunto. El comunicado de prensa de la Cancillería recomienda a los peruanos que planeen visitar México que cuenten con sus reservas de hospedaje o carta de invitación de la persona que los mantendrá en el país, así como tener un itinerario de viaje completo con entrada y salida del territorio mexicano. De ser estudiante, deberá de tener alguna carta de invitación de alguna institución del Sistema Educativo Nacional de México, entre otro. La administración de Andrés Manuel López Obrador ha prometido ayudar en todo, para evitar el caos migratorio y mantiene el despliegue de cerca de 25.000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur para tareas migratorias. Bueno amigos, hasta aquí esta noticia. No te olvides a comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima. Gracias.